Bueno, pues si queréis preguntar alguna cuestión o hago yo una primera valoración, sobre todo de enhorabuena, de felicitación. Se cumplen 39 años de nuestra Constitución y son los 39 mejores años de la historia de nuestro país. Y es cierto también que durante estos 39 años algunas lecciones podemos extraer y una de ellas es que España necesita de nuevo forjar grandes consensos. Durante este año el Partido Socialista, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la Constitución se defiende, se aplica y también se reforma. En cuanto a la defensa, creo que lo que ha sido la aplicación del artículo 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución española ante un ataque unilateral para intentar quebrar la integridad territorial del país. Y ha sido un artículo que se ha aplicado de manera proporcionada, mesurada, para desbloquear una situación muy preocupante en una comunidad como Cataluña, pero también para recuperar el autogobierno que fue lesionado como consecuencia de los independentistas y de su acción unilateral. También se aplica. Y creo que en esto tenemos que hacer una lectura crítica desde la política, porque durante estos años hemos visto algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad, que están reconocidos en nuestra propia Constitución, pero que por desgracia ha habido muchas personas que han sufrido desahucios o que como consecuencia de las políticas de austeridad determinados derechos como el de la sanidad pública se han visto menguados e incluso también algunos colectivos han visto, digamos, violentado ese derecho. Yo creo que es importante en consecuencia también hacer una lectura autocrítica de la aplicación de esa Constitución y reivindicar sobre todo que esos derechos que están inscritos en la Constitución tienen que salvaguardarse y tienen que aplicarse, tienen que defenderse, que es en lo que está el Partido Socialista. Y después también hay que reformar la Constitución. En muchas ocasiones se pregunta por qué hay que reformar la Constitución y creo que la Constitución hay que reformarla para hacer lo que se logró hace 39 años y es forjar grandes consensos para dar estabilidad y dar seguridades a nuestros jóvenes, a las generaciones que durante los próximos 40 años van a liderar el país. En eso está el Partido Socialista, en sacar una lectura de estos 39 años positiva de la Constitución, pero también autocrítica y ser conscientes de que España necesita forjar nuevos consensos. Y esos nuevos consensos se tienen que hacer con la actualización de nuestra norma constitucional. Señor Sánchez, ¿espera que hoy el presidente del Gobierno le aclare su compromiso con la reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que hay un horizonte de trabajo en la comisión parlamentaria de seis meses, de la comisión de evaluación de nuestro modelo territorial y luego hay un compromiso de que en seis meses se abra la subcomisión de la reforma constitucional y creo que además va a ser hasta incluso la casualidad de hecho que vaya a ser en el 40 aniversario de la aprobación de nuestra Constitución, en el año 2018, cuando empecemos a trabajar sobre esa actualización de nuestra Constitución. Yo creo que España tiene que mirar al futuro, la política tiene que mirar al futuro y eso implica aprobar una actualización de nuestro pacto constitucional para eliminar todos los conflictos y para forjar nuevos consensos que son muy necesarios en la vida política española. ¿La reforma constitucional debe llegar aparejada de un nuevo modelo de financiación? Hemos dicho siempre que los principios de la financiación autonómica tienen que estar inscritos en la Constitución española. ¿Y el señor Sánchez, la intervención de la reforma constitucional en varias ocasiones para la aplicación del 155, después se ha vuelto a ver con el señor Rajoy y si lo ha hecho, ha hablado para cumplir la reforma de la Constitución del modelo de financiación autonómica, si se ha visto más con el señor Rajoy en los últimos días y si han hablado de eso. Bueno, nosotros tenemos una comunicación constante, fluida, creo que esa es la obligación del líder de la oposición y del presidente del Gobierno y en consecuencia esa comunicación continúa. A partir de ahí creo que el horizonte de trabajo en el Congreso de los Diputados es claro, tenemos que empezar los trabajos de esta comisión de actualización de nuestro modelo territorial y a partir de ahí extraer las conclusiones y abrir la subcomisión de la reforma constitucional. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, estoy convencido también de que después de las elecciones catalanas el conjunto de las fuerzas parlamentarias se va a incorporar a los trabajos de la comisión y también creo que es muy importante hoy, en el aniversario de la Constitución, reivindicar que lo que defiende el Partido Socialista es un proyecto de regeneración política nacional, que lo que defiende el Partido Socialista es mirar hacia el futuro y forjar nuevos consensos, no solamente para actualizar nuestro modelo territorial, sino también reconocer nuevos derechos, reconocer nuevas libertades, reafirmar todo lo logrado durante estos 39 años y mirar hacia el futuro. ¿Cuál es ese modelo de financiación que cree que los presidentes es un modelo de venir en la Constitución? Yo creo que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos instado al presidente del Gobierno a presentar un modelo de financiación autonómica antes del 31 de diciembre, porque además hay tres compromisos que está incumpliendo el presidente, uno de ellos es con la propia ley, otro también es con los presidentes autonómicos de todos los signos políticos, no solamente del PSOE. En enero de 2017 se comprometió a presentar un modelo de financiación autonómica durante este año y, en tercer lugar, también con el acuerdo de investidura que firmó con el Grupo de Ciudadanos. En consecuencia, creo que hay tres compromisos que tiene que cumplir el presidente del Gobierno. A partir de ahí, nosotros siempre hemos dicho que la financiación autonómica es hablar del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales y que, en consecuencia, hay dos cosas que se tienen que garantizar por parte de ese nuevo modelo de financiación autonómica. Uno, la suficiencia económica de todas las comunidades y dos, la garantía, el blindar los servicios públicos esenciales, que son la educación, la sanidad y la dependencia, vivan donde vivan cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Por tanto, dispersión territorial, envejecimiento de la población, la despoblación, que es uno de los principales desafíos que tienen muchas de nuestras comunidades autónomas, o también un nuevo elemento que tenemos que incorporar, como es la tasa de paro, como he dicho en otras muchas ocasiones, a ese nuevo modelo de financiación autonómica, serán los ejes fundamentales de la propuesta o, al menos, de la posición que va a tener el Partido Socialista en este debate. Señor Sánchez, ahora que estamos ya en campaña de catalanas, quería preguntarle qué lectura hace de que las encuestas últimas, también la decís, da a Ciudadanos la posibilidad de ser primera fuerza en Cataluña, bastante por delante del PSC. ¿Qué lectura hacen y por qué creen que se produce, digamos, esta gran diferencia con nosotros? Bueno, yo sobre eso, yo espero a que los catalanes y catalanes voten el próximo 21 de diciembre, y creo que Miquel Iceta es la persona que ahora mismo representa lo que necesita Cataluña, que es reconciliación, que es concordia y que es la defensa del autogobierno. Y mejor que Miquel Iceta para representar y defender esos valores, creo que no hay ningún otro candidato o candidata. Muchísimas gracias.